El Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia alertó que los ataques contra niños en zonas en conflicto del mundo alcanzaron en 2017 proporciones alarmantes debido al incumplimiento de las partes beligerantes de sus obligaciones internacionales. En un análisis emitido, UNICEF indicó que los niños se han convertido en objetivos de primera línea, utilizados como escudos humanos y reclutados para participar en los combates como tácticas habituales en los conflictos que asolan a países como Irak, Siria, Yemen, Nigeria, Sudán del Sur o Myanmar. Millones de niños, además, pagan un precio indirecto por estos conflictos, ya que sufren desnutrición, enfermedades y traumas debido a que se les priva de servicios básicos, incluido el acceso a alimentos, agua, saneamiento y salud, o a que estos servicios sufren daños durante los combates. Durante el 2017, en Afganistán, casi 700 niños fueron asesinados en los primeros nueve meses del año, mientras que en la República Democrática del Congo, la violencia ha expulsado a 850.000 niños de sus hogares y más de 200 centros de salud y 400 escuelas fueron atacados. En el noreste de Nigeria y Camerún, el grupo terrorista de Boko Haram ha obligado a por lo menos 135 niños a actuar como terroristas suicidas, casi cinco veces más que en 2016. En Myanmar, niños de la etnia Rohingya sufrieron una violencia generalizada cuando fueron atacados y expulsados de sus hogares en el estado de Rakhine. UNICEF hizo un llamado a todas las partes en el conflicto para que cumplan sus obligaciones en virtud del derecho internacional y a que pongan fin de inmediato a las violaciones contra los niños y a los ataques contra la infraestructura civil. Notimex.